Muy buenas, una de las claves que tienes que tener en cuenta cuando decides adentrarte en la música con un proyecto es tener claro la fórmula del 97.3. Esto significa que el 97% de los nuevos proyectos musicales nacen con un mismo objetivo, todos quieren atacar al mismo mercado, todos tienen objetivos similares, como por ejemplo el fichar rápidamente por una gran compañía discográfica que le sitúe, también otro objetivo claro es lanzar y buscar el hit, y claro, sucede lo que sucede, que se pierde muchísimos años y no se consigue absolutamente nada. Por lo tanto yo soy partidario y defensor de que tú te sitúes en el 3% de los diferentes, en esos que buscan obtener primero una visibilidad natural, con contenidos auténticos, propios, una comunidad en la red, esos que con su propio esfuerzo, trabajo, su propio equipo, logran poco a poco ir dando pasos, pero firmes hacia los objetivos marcados. Que luego se te cruce una compañía discográfica o un gran manager en el camino, pues estupendo, probablemente lo hagan cuando consigas esa primera visibilidad obtenida de manera natural a través de tus redes sociales, de contenidos relevantes, auténticos, originales y a veces disruptivos. Pero quiero que tengas claro que si te posicionas donde está ese 3% de gente que a base de autenticidad, de talento y con pasos firmes, van poco a poco encontrando el camino y no ese 97% de los proyectos musicales donde la mayoría fracasan porque buscan directamente logros inalcanzables, como por ejemplo, pues de buenas a primeras, tratar de fichar por una gran compañía discográfica, tratar de sonar en una gran cadena de radio o tratar de dar con un hit, con un éxito, como ha sido el caso de Luis Fonsi, y eso es sumamente complicado. Luis Fonsi no es un ejemplo coherente porque lleva muchísimos años en la música y ya tras este éxito tenía una carrera bastante exitosa en el mercado latinoamérica y español, por supuesto. Bueno, pues nada, simplemente quería que tuvieses claro, bueno, que si conectas conmigo estaremos luchando por ese 3% del pastel, que el otro 97% se siga peleando por más y más de lo mismo y comprobarán como con el paso de los años no llegarán los resultados. Te dejo desde mi paraíso, estoy en el sur de España, en mi tierra, en mi Cádiz, aquí es donde la libertad se siente mejor que en ningún otro lugar y donde las ideas comienzan a fluir y además las neuronas quemadas o invisibles van desapareciendo de tu cuerpo. Te recomiendo este lugar, Zahara de los Atunes. Mira, allí podéis encontrar África, ¿vale? Justo allí detrás está África y estamos aquí presenciando un auténtico atardecer. Por cierto, te comento que te espero el 18 en el webinar. Sé que estás inscrito y te lo tengo que agradecer y estoy trabajando duramente para no decepcionarte y aportarte muchísimo valor con todos esos colegas que van a estar conmigo el día 18 en el webinar 60 tips de oro para vivir de la música. Así que te dejo, igual me pego un baño. No lo sé, a ver cómo está el agua. El agua no sé, pero el atardecer precioso, ¿verdad? ¡Vamos a ello!